Pero bueno, queriendo saber, ¿qué está sucediendo con los precios? ¿Han llegado con remarcaciones? ¿Hay escasez o no? ¿Cómo está el escenario hoy en función de estas turbulencias por las que estamos atravesando? Bueno, en realidad, todo un poco, podríamos decir, que a partir del lunes de esta semana, realmente la mayoría de las empresas no tenían la lista de precios, ya nos estaban informando que había aumentos en 10, 15, 20%, pero bueno, algunas empresas mandaron listas, otras no, están esperando a ver qué va sucediendo día a día. Lo que pasa es que hoy, digamos, podríamos decir que hay que ir viendo día a día qué es lo que ocurre. Vos sabés que de repente las empresas no saben cómo moverse, la verdad que en todo esto hay una gran incertidumbre, y por un lado es impendible, por el lado del comerciante que no sabe qué precio va a deponer, y por un lado del fabricante que tampoco no sabe qué precio o qué costo también va a deponer para hacer la producción, ¿no? Claro. Ya desde hoy varios artículos tienen adicamentos a valor dólar, como ser, por ejemplo, parte del artículo de limpieza, ser del papel higiénico, todos esos productos que estaba hablando con la fábrica, y bueno, hay ciertos elementos que vienen de afuera, y hoy día están imposibilitados de poder importar, ¿no? ¿Y qué está pasando, por ejemplo, con la mercadería de la canasta básica, hay faltantes, o por ejemplo, si han venido con nuevos precios? Bueno, mira, el tema es fundamentalmente del tema, el principal que era el tema del aceite y harina, son productos que ya venían cupificados hace varios años atrás, bueno, se asentó un poco la problemática, por un lado, con el respeto al tema del aprovisionamiento, el tema del gaso y que eso evitaba, digamos, que los camiones, digamos, de mercadería llegan en tiempo, de forma que ya llegan de otra provincia, eso también dificultaba y producía faltantes puntuales. Pero, bueno, hoy te puedo decir que, como te vuelvo a reiterar, esto es paso a paso, está complicada la situación, hay productos que, bueno, están faltando, lamentablemente, como estaba comentando, la parte del artículo, digamos, de limpieza. Sí. Y bueno, que algunos tienen un aditamento, como te comentaba, de valor dólar, y la imposibilidad de poder seguir importando, ¿no? Claro. ¿En qué porcentaje hubo aumentos de precios en estos últimos días? Estimativamente puede ser entre un 10 y un 15, 20%. Por supuesto que uno, en base a lo que nos van informando, es que uno realmente va aumentando el producto, ¿no? Hay empresas que, por ejemplo, se han mantenido con los precios estables, y, bueno, en ese caso no se ha producido aumento. Pero, bueno, en general, lo que se ve es que todas las empresas van a ir aumentando, ¿no? Esto se está dando en toda la región, le pregunto. Usted, como presidente de la Cámara de Supermercadistas de Tucumán, ¿ha tenido contacto con sus pares de otras provincias? Sí, sí, sí. Lo que está sucediendo acá es lo que está sucediendo a nivel nacional. Igual, realmente, todos tienen una incertidumbre en lo cual hace de que realmente no se pueda trabajar, digamos, de forma tranquila, y, por supuesto, esto perjudica a todos los sectores. Diríamos, en un principio, que estaríamos en una estanflación, digamos, que esto se va a llegar tarde o temprano, en rescisión con inflación, ¿no? Para usted, ¿qué podría, como supermercadista, qué podría darles un poco de tranquilidad y certidumbre, por lo menos la certidumbre que reclaman algunos sectores, de que hasta fin de año, por lo menos, se sepa cuál va a ser el rumbo de la economía? ¿Qué debería pasar? Bueno, la verdad que en estos tiempos, cuando ya hemos pasado varios momentos así difíciles, y yo creo que en el pasado se pasó varios momentos más difíciles que el que está ocurriendo hoy día en la Argentina, con inflaciones mucho más superiores, pero, bueno, hay que tener, hay que ir a la calma, digamos, tener calma, llevar un poco de tranquilidad, y también depende, lo cierto, a nivel nacional, los mensajes que vayan dando, así los mercados y santo se vayan tranquilizando, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Es lo que se dice. ¿Qué es lo que ocurrió? Un cambio de, mire, la renuncia del ministro provocó en 24 horas una corrida total, que creo que si eso hubiera sido totalmente organizado, sincronizado, digamos, la denuncia, y la administración del otro ministro, a lo mejor no hubiera ocurrido todo esto, ¿no? Claro. Usted recién nos decía, ¿no?, que especialmente en el hilo, en la parte más delgada del hilo, que son los que venden al público, es difícil por ahí a veces la especulación, pero creo que, creo que en el medio también hay algunos empresarios que se avivan y aumentan los precios más de lo racionalmente que uno puede entender. Mirá, lo que te puedo decir de una sola cosa es lo siguiente. Por supuesto, no es para defender una parte o la otra. En este momento, hace rato, estaba viendo una entrevista a la gente que vende electrodomésticos, en los cuales no tenían precios, no sabían sobre qué base trabajar. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Y eso, cuando estamos en un momento que lo que está sucediendo, parece que en Argentina vivimos permanentemente en lo que es incertidumbre, eso muchas veces genera esas cosas que realmente no son las deseadas, ¿no? Claro. Bien, vamos a esperar incluso el resultado del encuentro que va a tener hoy el Ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, con supermercadistas y productores de alimentos. Quizás desde allí surjan alguna noticia que por lo menos lleve tranquilidad al sector para, por lo menos, las próximas semanas. Eso sería muy importante. Eso sería muy importante y sobre todo, como en este momento, acá uno lo afecta sobre todo el tema de la importación, que vos sabés que se ha fijado un determinado cupo y eso, bueno, perjudica especialmente la producción de las empresas industriales, ¿no? Claro. Bien, Guillermo, muchísimas gracias por este contacto con el V12. No, gracias a vos. Hasta luego. Estuvimos dialogando con Guillermo Sacomani, presidente de la Cámara de Supermercadistas de Tucumán.